¿Ul? Sigo con la naranja Se mueve, se mueve, se juega, se juega Vamos, 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 vamos ¡Que mentira! Dice que a punto automático huele la pelota a mi, por ejemplo ¿Qué? ¡Eh! ¡Falta juez! ¿Qué? ¡No! ¡No me acordaba! ¡No me acordaba poniendo la cámara para atrás! ¡Qué asqueroso! No vale, vamos allá Eh, me aparece un... ¿Hola? Error de conexión, me digo Sí, pero estamos todavía, ¿no? Creo que sí Me aparece un cuadradito, un cubo Sí, a mí también ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No lo veía la pelota, boludo! ¡Mirá, no lo veía! ¡Ay, no puedo sacarla de eso! ¡Ay, que me muero! ¡No! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Cance Uruguay! ¡No! ¡No! ¿Por qué siempre para ahí salió? ¿A dónde salió? ¡Ah! ¡No! ¡Me salió! ¡No! ¡No! ¡No me pudo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! no me diga no, interesate mirá como me lo meto yo que pajero que soy, por dios chau rodrigo, nos vemos no, que mentira que? que? jajaja que? que? jajaja jajaja no no le erró la pelota, ay que raro la pelota también que va se la lleva por la puta no sí ¡¿Se ha quedado con ¡Oso! ¡No! ¡Oso! ¡Oso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, le erro! ¡Le erro! ¡Le erro al arco! ¡Mirá que grande el arco! Es que es grande ¡No! ¡No, no tengo turbo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gracias! ¡Echo! ¡Mierda! ¡Sí! ¡No! ¡Su madre! ¡Le estás agarrando la mano, ¿no? ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Su madre! ¡Conte que te diste contra mí! ¡No! ¡Le erro! ¡Gracias! ¡No! ¡Venme acá! ¡No! 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 ¡Qué falso! ¡No llego! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Toma, puto! ¡Jajaja! ¡No tengo nada! ¡No tira tú! ¡Ah! ¡No! ¡Tenemos que presionar el botón de la derecha para saltar! ¡No! ¡No puedo creer que se va para el otro lado! ¡Pasa acá! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Qué hijo de su madre! ¡No! 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 ¡Vamos a pensar! ¡No! ¡Aaah! ¡Que hijo de su madre! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡Au este boludo! ¡Calla de 28 segundos le pasa a ganar! ¡No te lo puedo creer! ¡Que hijo de puta! ¡Que hijo de puta! ¡Que hijo de puta madre! ¡Que hijo de puta madre! ¡No te gano una! ¿No? ¡Si! ¡Que hijo de puta! ¡Que hijo de puta! ¡No! ¡Si! 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 ¡Escurro! No llegamos a sacar! ¡Si no te gano también! ¡Ja! 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 Si ganarce! ¡No, no! Es que creo que... ¡Ay! ¡Tarres tiempo! ¡Ay te llego a meter un gol así! ¡Ay te llego a meter un gol así! ¡Nooo! 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 No! ¡Nooo! ¡No! 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 ¡Oso! ¿Dónde iba mi hijo? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Me gané! ¡Primer partido que me gané esa parte! Yo no te puedo creer. Viste, ¿no? El primero perdí 5 a 1. El segundo perdí 6 a 5. Y este ya lo vas a ganar. A todo esto. Es un galate del hack, ¿no? ¡Casi, dale! ¡Casi!